Sí señora, bailador de zumba, vendedor de minutos, ¿qué necesita? Oh, espérate que me está entrando una llamada. Es que doctor mío, ¿usted qué? Alú, señor Marañita, ¿cómo está usted? Ya en el barrio me dicen pizca ciega, ¿cómo fue que...? No, no señor, usted no dice pizca ciega. Usted le dicen es... Marisol. ¿Cómo? Marisol. Respetame, hombre. Míjito, ahora es piso. Que el más amigo te da traición. Veinte litros de acetona. No quería brillar. Los microondas y un garra... Y que mi socio en la usa no se me tuerza. Tu razón le decían Marisol porque tiene uno con el mar y otro con el sol. Se mete la mercancía.